La primera carrera premio Mamaquilla trata de hacer la delante del 2, Rey Negro, medio cuerpo de ventaja en su busca del 4, Westminster a 3 cuarto cuerpo adentro el 1, está zafado a medio cuerpo por fuera, corre el 3, Apolo a la cabeza abierto, el número 7 casi seguro por fuera, corre el 8, Dark Knight en el medio viene corriendo el 5, Sasnal, comienzan a volcar el codo los de la primera, hacen su ingreso a la recta final, por fuera el 4, Westminster adentro el 2, Rey Negro, tercera ubicación por fuera para el 7, casi seguro por fuera, corre el número 8, Dark Knight adentro lo hace el 1, está zafado a los últimos 300 metros, cabeza a cabeza, por fuera el 4, Westminster estiró un cuerpo y medio, lo sigue el 2, Rey Negro, tercero por fuera, corre el 8, Dark Knight en los últimos 150 metros, el 4, Westminster, varios cuerpos de ventaja en los últimos 20 metros, el 4, Westminster ganó la primera y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.